Te pregunto también por Luis Aguiar, un futbolista uruguayo que jugó contigo y campeonó en Peñarol y que ahora defiende los colores de Alianza Lima. ¿Qué opinión tenés de él como jugador? Es un muy buen jugador, muy buena persona, que trabaja mucho, con muy buenas condiciones y la verdad que contento porque esté de vuelta en Alianza, donde ya supo salir campeón y bueno, esperemos que le vaya bien y se pueda quedar ahí muchos años. Yo sé que hemos tenido la oportunidad de compartir equipo en Peñarol, hemos salido campeón juntos y como te digo, un jugador que tiene muy buenas condiciones y que tiene fútbol para dar, así que esperemos y ojalá que se pueda quedar más tiempo ahí en Alianza Lima.